El 24 de marzo se celebra el Día del Locutor. Esta celebración se eligió porque, según la tradición cristiana, fue el día en que Arcángel San Gabriel, considerado el patrono de los locutores, anunció a la Virgen María que llevaba en su vientre al Hijo de Dios. La Palabra es el don más preciado que cualquier hombre pueda poseer. A través de la Palabra podemos establecer comunicación con el mundo que nos rodea. Es en ella donde reposan los más fantásticos poderes para transformar la imaginación en realidad. Es totalmente cierto que por la relación con la Palabra a veces se torna en una relación de uso y no de conocimiento, puesto que generalmente se habla sin contenidos, generando así una ausencia de aprendizaje en la vida del otro. Es de vital importancia que se origine la retroalimentación del lenguaje de la cual todo el mundo habla, pero nadie sabe nada. El locutor, el periodista y todo aquel que sea artesano de la Palabra debe trabajar con contenidos, es decir, tiene que elaborar cada mensaje de tal modo que se dirija a un objetivo determinado, sin el cual se perdería el poder de la comunicación. La Palabra es equivalente al pensamiento, posteriormente se proyecta a otro nivel más interesante, es el de la reflexión, el cual nos permite saber por qué decimos o hacemos algo. Se vive tantas veces sin reflexionar sobre lo que nos sucede, que nuestra vida para tristeza de todos se convierte en otro producto de mercado perecedero. Es imperativo que la Palabra, por medio de la reflexión, llegue a transformar lo que somos. El locutor es un maestro de la Palabra, un hombre llamado lenguaje, que debe reflexionar sobre la importancia de su trabajo y la necesidad de crear contenidos que hagan más amable la vida de quienes lo escuchan. Un locutor es un mensajero de la Palabra, que a esta y todas las horas tiene algo importante que decir. ¡Feliz día para los guerreros de la Palabra y los micrófonos!